Cuando un emprendedor tecnológico o un empresario de las tecnologías está en busca de una asesoría legal, generalmente se encuentra con tres escenarios. Uno, el buffet de abogados con infinitas áreas de estudio. Dos, el abogado único que dice que sabe y se le mide a todo. O aquella firma super tecnológica online que nunca ves, donde te ponen a llenar formularios y formularios para luego recibir contratos prediseñados. Mmm, ¿en serio? Tiene que existir una mejor forma. Para esto, tu mejor aliado es Abogado TIC. Abogado TIC será tu abogado personalizado, especializado en una sola área, la tecnología, quien te explicará todo cuidadosamente y a la medida de tu proyecto. Porque en esta área de innovaciones, cada vez más dinámica, necesitas saber si tu modelo de negocio es legal, si tus documentaciones y requisitos legales son los adecuados y si están al día. O, como empresario tecnológico, deseas un acompañamiento de un equipo jurídico ideal que comprenda tu negocio y te asesore en la negociación de tus contratos. Llama ahora y dale la seguridad y el respaldo jurídico que tu empresa necesita hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!